Bienvenidos a este nuevo episodio de Momento Cervecero, mi nombre es Carlos Franco, Mike Aguirre, y el día de hoy, la pulquesa, la pulquesa, una pulque golden strong ale, una nueva cerveza en Guadalajara que se acaba de presentar hace unos días, y es una cerveza con pulque, Cerveza elaborada por el maestro cervecero Roberto Rodríguez, fundador de Anima de Sayula, Amargura de 30 Ibus, dice que se sirve entre 7 y 12 grados del col, entre los ingredientes que destaca, además de lo tradicional que es la agua, la malta, lúpula y lavadura, es la agua miel, y pues bueno, una cerveza de Birla, 7.8 grados de cuerpo volumen, 355 mililitros, y una etiqueta bastante, bastante elegante. Sí, muy bonita, tiene un texto muy poético aquí que me permitiría leer, dice, Bebida que procura lo mejor de pulque, la cerveza, fusión de dos tradiciones y regocijo a tu paladar, nuestra cerveza es un tributo a nuestras raíces, pero también el arte de hacer cerveza, un inicio maltoso, a veral, fresco y dulce, retro gusto a pulque, sin sentir los 7.8 grados de alcohol, te habrán refrescado, la sensación de nuestra cerveza es casi como el amor, con una puede estar suficiente, pero nunca está de más tener otra. Muy bien, eso sí es cierto, la profesora lo dice, y uno lo sigue, es el lejos. Pues muy bien, hay una dama con el pelo en forma de pulque y una de agave, una de agave, una de agave en forma de cebada, pues una etiqueta muy bien lograda. Esta es un poqueta de etiquetita de arriba, es muy bonita. Vamos a ver qué tal. Cerveza con pulque no es un concepto nuevo porque hay algunas cervezas con pulque, recién conocimos a uno de estos cerveceros que también hace cerveza con pulque, lamentablemente no pudimos probar su chela, pero lo conocimos en este congreso de cerveceros especiales de México en Zacatecas. Bueno, pues esta cerveza parece filtrada, no deja sedimentos. Esto es una cerveza pálida, ¿no? Pálida, agiliza, dorado, claro. Una ligera actividad de carbonotación, burbuja, entre amplias y compactas, corona blanca. Sí, la corona de espuma es algo deficiente quizá porque no tiene pura malta, ¿no? Sí, se pierden proteínas al agregar adjuntos. O sea, hay que ponerle azúcares que son muy fermentables o posiblemente el aguamiel o las mieles. De aroma dulce, muy dulce y azucarado. Se nota el carácter del agave, el agave cocido, el maguey, no sé lo que sea. Sí, algo como el quiote cocido, exacto. Sí, es muy dulce en el aroma, el lúpulo no aparece. Es alcohol, tiene una nota así en el aroma parecido al vino espumoso. Yo creo que es algo de la fermentación, de los gastos de levadura, pero es agradable y alcoholoso. Sí, es interesante, el aroma es interesante, es diferente al de una cerveza normal. Más cargado como las belgias, ¿no? Se siente un poco más esos azúcares, azúcares, minimiza lo frutal y se va mucho al agave, ¿no? Sí, entre más caliente, se nota del agave tostado. Esa onda del agave la suelta más, o el maguey, no sé, no sé qué sea esa. Es un cargado más ligero, notita, ácida. Agradable, agradable. Que no soy yo muy fan del pulque, hermano. No, yo tampoco soy muy fan. Ese cuerpo, la acidez del pulque. Es algo interesante a probar alguna vez, pero yo no me declaro fan, pero no por eso está mal logrado. Se nota que esa intención está puesta en la cerveza. Sí. Sí, el ácido se va enfatizando. Sí, pero alcanza de los bebés muy minosos, ¿no? Un poco acético. Un poco como esta, la de... Pertener a la agave, la que no se ve así. Sí, la vida latina. Vida latina. Empieza a llegar a esas notas, un poco más como hacia las sidras. Sí, hacia los vinos frutales. Muy bien, vamos a ver. Es dulcesona. Se enfatiza el agave. Muy dulce. Muy dulce. Como cervecero, alguien que está más cargado hacia las American Filer, hacia las Sipas, que espera el úpulo. Ahí va a ver algo de dificultad. Es algo más cargado hacia lo sidroso. Sí, los vinos frutales, dulces. No está mal, pero está más cargado hacia ese lado. Entonces, si alguien es muy fan, hophead, como se le llama, posiblemente esto no le va a gustar. Si está más cargado hacia lo... Un poquito más dulce, un poquito más como las sidras, las notas ligeramente ascéticas, aquí va a encontrar el pulje, tal cual. Va a encontrar este tipo de gustos. Sí. Y se siente alcoholosa. Sí, sí se siente. Si no, no engaña. Ahí está el alcohol, está fuerte, se siente muy licorosa al probarla. Te deja el retrobusto totalmente el etanol. Y es algo zona, ¿no? No es como muy amigable por ese aspecto, de que el alcohol es muy fuerte. De que la etiqueta dice Golden Strong Ale. Y por eso deberías de esperar algo bastante fuerte, está fuerte. Entonces, está bien. No es que diga Golden Ale, que es el estilo de Ale más tímido que existe, ¿no? Más bien sería como una... un estilo de Ale más tímido, algo así. Sí, pues yo creo que la pueden Golden por el color. Pero sí, el Strong, se siente alcoholosa. Como no tiene mucho cuerpo debido a que se agregan esas azúcares por el aguamiel, es más acosona. Pero el alcohol es muy impactante. Y a partir del segundo trago, domina, domina el paladar. Sí, que algo que me gustó es que el dulzor impactante del inicio se va bajando como vas tomando. No vas sufriendo, sino que se va... Queda como un agridulce. Se va disminuyendo, ¿está bien? Porque no la vuelve... no te hastía, ¿no? No la vuelve paladarosa. Tiene más bien... Lo que domina es algo agridulce. Tanto combinado en ese dulzor como el área del núpulo. Empiezan ahí a competir. Y da esa sensación agridulce al fondo de la lengua y la parte media. No está mal. Es una cerveza que yo diría interesante. Algo... Diferente. Completamente diferente. Y que recientemente cuesta el trabajo, ¿no? Si uno está acostumbrado a cierto sector. Claro. Va a causar mucha controversia el paladar. Pero algo muy interesante para probar. Aquí se ve difícil maridar, ¿no? Sí. Bueno, por la cantidad de alcohol. Estaría una comida muy consistente, ¿no? Sí, pero esa nota agridulce. Sí, en cuanto a la cabeza algo compleja. Yo pensaría que quesos grasosos y fuertes, o estos fondue, podrían acompañar. Podría ser. Con alguna salchicha o jamón como el serrano. Alguna salchicha, algo más como las alemanas, estas de cordero especiadas. Muy especiada. Es lo que te iba a decir. Más especiado para que alcance a balancear un tanto con este sabor tan fuerte de alcohol porque lo hace... Y conforme se va calentando la cerveza, sube, sube. Sube esa intensidad de agridulce. Cargado del agave. Sí. Pues no está mal, atrévanse a probar la pulque. Es diferente. Atrévanse a probar. Posiblemente satisfagan su paladar. Pero sí es algo diferente a la cerveza, ¿no? Sí. Si eres fan del pulque, igual pruébala a ver qué te parece. Es raro que alguien haga una cerveza con pulque, ¿no? En esta zona de Tapatía, donde el pulque es nulo. Sí, es más para Oaxaca, ¿no? Es la... Estado de México, es por ahí centro-sur del país. Aquí es que creo que nadie ve el de pulque, pero bueno. Yo no he visto. Pues ahí está. Posiblemente sí a ella. Ahí está la pulque. Interesante, una cerveza interesante. Algo para probar. Sí. Yo creo que es o te gusta o te rechaces. Claro. ¿Y el precio de esta, te acuerdas? Entre los 30 y 40 pesos. Ah, pues está el promedio. Sí, exactamente. Está el promedio de la cerveza artesanal. Una cerveza interesante. Tal vez para algún día que vaya a una reunión y quiera salir... De lo normal. De lo normal, llévese una pulqueza y a ver cómo reacciona la gente. Sí, está rica, bien lograda, no tiene ningún problema. Tiene dos ondas de pulque, mucho alcohol, cerveza, poca proteína, poca espuma. El sabor de la cerveza y el lúpulo es muy tímido en esta cerveza. Enfatiza el pulque. Pulque y alcohol. Está muy fuerte. Es lo dominante. Pues ahí está. Si usted fue a la presentación, si ya la probó, díganos qué les pareció. Pues muy bien. No olviden comentar. También tenemos recomendaciones. Hemos estado trayendo de lo que nos piden. Nos han pedido mucho estelar. Ahí vienen. Vienen a fila. Hay una fila larga de cerveza. Tampoco queremos tanto hacer las cervezas. Sabemos que nos van a matar. Cervezas que nos han enviado también tienen prioridad. Y pues tarde o temprano aparecerán las que nos piden. Usted tiene que estar atento al momento de estarlo. No se pierda en el episodio. Así es. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!